Tras más de una hora de retraso por la instalación de casillas en la agencia de Rancho Nuevo, perteneciente a Santa Lucía del Camino, el candidato de la coalición con rumbo y estabilidad de Santa Lucía del Camino, Benito Hernández Vázquez, realizó su sufragio. Al notar la molestia de la gente por la larga espera, Hernández Vázquez hizo un llamado a la población a no caer en desesperación y realizar su voto razonado. Y pues la verdad que este día pues también invitar a los otros candidatos a que inviten a los ciudadanos, a sus simpatizantes, a que esto sea una fiesta y que esto se lleve en paz esta elección. Veo que la gente está motivada, está contenta y ojalá que haya buena respuesta de la participación de todos. Asimismo, exhortó a los candidatos de los demás partidos a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino a mantener el clima de calma y tranquilidad que prevalece hasta este momento en el municipio para que pueda disfrutarse la fiesta de la democracia. Benito Hernández confió en que los resultados serán un triunfo para el municipio de Santa Lucía del Camino que merece un cambio a favor de la población. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.